Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo El decreto de beneficios para la frontera La formalidad de las empresas es una tarea pendiente La economía americana avanza La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente de México La concentración de poder de mercado en México La transparencia gubernamental continúa No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son Solo Negocios Hoy en Solo Negocios Radio Repetiremos un programa de 9 de abril de 2014 Con el doctor Miguel Ángel Desmarín Quien acaba de fallecer hace unos días Que en paz descanse Lo invitamos a escucharlos ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Alejandro Sandoval Y en punto de las 20 horas de este 9 de abril de 2014 Les saludo en una emisión más de su programa Solo Negocios Radio Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches Y bueno, pues esta noche tenemos con nosotros Un buen amigo Al doctor Miguel Ángel Díaz Marín Doctor de Derecho Fiscal Creo que así es el título, ¿no? Con quien platicaremos de diversos temas De índole fiscal Y particularmente Sobre las cuestiones relativas A la maquiladora El IVA En importaciones Y esta salvaguarda Que emite el gobierno federal Sobre una certificación Para evitar precisamente Que paguen O que les afecte En demasía El impacto del flujo Que se tiene estimado Con respecto al pago de IVA En las importaciones temporales Que realizan ¿Cómo estás Miguel Ángel? Bienvenido de nueva cuenta Gracias Buenas noches a todos Bueno, pues entrando en el tema fiscal ¿No? Pues vino una reforma fiscal De la que platicamos El año pasado Por ahí como hicimos el tema De IMEF Alrededor de De esta reforma presunta Después se dio la reforma Y este Pues vinieron cosas que Habíamos pronosticado Desde antes El nuevo IMEF Con aquel tema De enero del año pasado Sobre el IVA En particular Sobre las recomendaciones De la OCDE Y luego Pues algunas otras cosas Que se fueron variando Con las negociaciones Tenemos una reforma fiscal Que entra en enero Y que bueno Pues prorroga Ciertos impactos Como el del IVA En importaciones Para empresas Como las maquiladoras Y pues ahora Se da esta situación De la certificación Entonces No son un mundo De situaciones Alrededor de la reforma fiscal Y de la cual Pues tú conoces muy bien ¿No? Así efectivamente Como lo mencionas Hasta el año de 2013 Estaba establecido Que todas las importaciones Temporales Que hacían las maquiladoras De insumos Estaban exentas Del pago del impuesto Al valor agregado Cuando estas importaciones Serán temporales Y esto significaba Pues definitivamente Una gran ayuda Un gran incentivo Para que las empresas Maquiladoras Siguieran viniendo a México Porque había un ahorro Importante en el flujo Al no tener que pagar Este impuesto Sin embargo Como bien lo mencionas A partir de 2014 Se reforma la ley Del impuesto Al valor agregado Y ahora se establece Que ese tipo De importaciones Temporales De insumos Van a ser Grabadas Con el impuesto Al valor agregado Que como todos Ustedes saben Pues prácticamente Ya nada más Existe La tasa general Del 16% Que serían Grabadas Estas importaciones Temporales De acuerdo Y bueno pues Este Cabe mencionar Que este beneficio Del IVA Que se tenía Pues se traduce Y mucha gente En su momento Cuando Cuando validaba Y señalaban Pues que importa Igual si sacan El producto Lo van a recuperar El IVA El problema es que Es mucho más complejo El tema Si es un problema De flujo Que hasta el 2013 Las maquiladoras No tenían Contemplado En sus presupuestos El hacer Esta cuestión De ese ingreso De ese flujo Y aparte Entrar en esta Dinámica muy compleja Que significaría Pagar el impuesto Del IVA En las improducciones Temporales Cuando estas Se conviertan En productos finales Que no deben Exceder un plazo De 18 meses Y se exporten Entonces habría Que demostrar Al SAT Que se exportó Y entonces Es cuando tendrían Derecho a solicitar La devolución Esto definitivamente Es un dolor de cabeza Gigante Para todas las empresas Y esa es la razón Por la cual A través Entre otras Organizaciones Del INDEX Se Digamos Trató De que se minimizara Esta regla ¿Verdad? Lográndose Que el SAT Aceptara Que a través De un proceso Que se conoce Como certificación Que vamos a platicar Más a detalle De este tema Se lograra Que no tuvieran Que erogar Ese flujo A partir De 2015 Pero claro La certificación Implica Una serie De trámites Y de información Que son Complejas Y que En este programa Pues trataremos De explicar brevemente De acuerdo Y cada Ención Insisto Se puede Concebir Sencillo El pensar Bueno Pues pago el IVA En la importación Proceso el producto Y lo saco Y lo recupero Pero pues muchos Muchos insumos Que la maquiladora Importa temporalmente En ocasiones incluye Maquinaria y capital Que se queda aquí Mucho tiempo Y como recuperar Se iba Pues después de años En que condiciones Y una serie De preguntas Que salían a la luz Cuando se planteó Este escenario Y entonces Bueno pues Se justifica Que se cabildee Y se logre Una mecánica Para tratar De disminuir El impacto Porque al final del día Un incremento De costo va a haber Al menos El certificarse Al menos El liberar Información Al menos La administración De llevar Esta certificación Se incrementa El costo De llevar A estas empresas En México Si se incrementa El costo Es un costo Administrativo Y el SAT A través De esta figura De la certificación Pues es una manera De presionar Que todas las empresas Maquiladoras Que quieran obtener La misma Verdaderamente Hagan la importación Temporal Esta importación Temporal De insumo Se traduzca En un producto final Que se exporte Se trata de evitar Que esos productos Finales Se queden En territorio nacional Y afecten directamente A los productores Nacionales Como se ha alegado Por parte del SAT Que hubo un abuso De la figura De las empresas Maquiladoras Y que muchas Estaban Dejando Esos productos Finales En México Y por eso Es que se justificaba Que se pagara Ahora el impuesto Al valor agregado De acuerdo Incluso Hablaba De temas Así como Que hay un carrusel Que ejercen En donde se van Traspasando Por medio de Pedimentos virtuales Los productos Y se terminan Del valor agregado En los productos Que se importan Temporalmente Si Como todo Hubo abuso Del programa Y el SAT Dice bueno Yo no sé Quien lo hace bien Y quien lo hace mal Y entonces Todos tienen que pagar IVA Y ahora Precisamente El argumento Del INDEX Dice no 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 Habemos buenos Que estamos dispuestos A que nos certifiques Que nos revises Que nos visites Y que garantices Que estamos trabajando bien Nos otorgues La certificación Y nos Otorgues Un crédito Porque realmente No volvemos Al Estatus Que teníamos Hasta el 2013 Ya no vamos A estar Exentos En las importaciones Temporales De insumos Sino que a través De las certificaciones Tendremos derecho A un crédito Que explicaremos brevemente En este programa Y no solamente No solamente Pagaron justos Por pecadores Sino que realmente Ahora Se desaparece Un programa Que Bueno Le quita competitividad A A México Y en específico A esta región En cuanto a la Posibilidad de traer inversiones Que tanto Este crédito O que tanto El trámite De este crédito La realización De una nueva Certificación Todo lo que Eso implica Es económicamente Viable Con respecto A El costo De financiar El IVA Es decir Obviamente Comentaba Alex El problema Con el IVA No es que No es que Lo iban a perder Porque el dinero Se supone que lo iban a recuperar Cuando el producto Saliera del país Sin embargo Este problema De flujo Que les iba a ocasionar Por un año Además Tener un año El dinero parado Pues tiene un costo Financiero Obviamente La certificación También va a tener Un costo Que tanto Sale ganando O sale perdiendo La maquiladora Con esto Bueno El costo De la certificación Es mínimo ¿Verdad? Es básicamente Contratar A algún externo Que los ayude Para obtener La certificación Y si verdaderamente Las maquiladoras La mayoría Ha estado trabajando Bien Es decir Importa Temporalmente Y en el periodo De 18 meses Produce y exporta Pues teóricamente No tendrían problemas Para obtener La certificación Si comparamos El costo Contra el beneficio De no tener Que traer Cientos de miles De dólares Para pagar El IVA En las importaciones Temporales Pues definitivamente Es la opción Que están tomando Prácticamente Todas las maquiladoras Que pueden certificarse Empezar Ya desde ahorita A prepararse Para obtener La certificación Fíjate Según la estimación Así que recuerdo Los números que recuerdo Se importan en esta zona Más o menos 25 mil millones De dólares Al año de insumos Más La maquinaria Equipo Que no está contabilizada En los insumos Estos directos Sobre los insumos Calcularía Cuatro mil millones De dólares De IVA Que tendrían Que pagar En Juárez Más las maquiladoras Que están en el resto Del país O sea En realidad Estamos hablando De un impacto Bien importante Bueno y las empresas Que antes le daban La vuelta A la legislación De alguna manera Buscaban Encontraban La manera De dejar Su mercancía Aquí ¿Por qué no Le van a dar Vuelta ahora A la certificación? Bueno Porque precisamente La certificación Pone una serie De candados Para evitar Que se dé La vuelta ¿Verdad? No solamente Se obtiene La certificación Sino que A partir del año Que entra El 2015 Va a haber ahora Un programa establecido En la página Del SAT Que va a estar Monitoreando Los saldos Vamos a estar Obligados Las empresas Que tienen La certificación A capturar Todas las importaciones Temporales En ese programa El cual va a estar Obviamente Pues coordinado Con la Secretaría De Economía Y con la aduana Para verificar Que la información Que se capture Sea correcta Y sea real Después se va A monitorear Cuanto tiempo Está esa materia Prima Y cuando se exporta Y es la manera Como a través De este programa Se va a estar Monitoreando Los saldos Es decir Los saldos Ya no se van A monitorear Solamente por las maquiladoras Que es una cuestión Interna Sino ya por el SAT Directamente A través De este programa Que se crea A raíz De la certificación Finalmente Es Toda la reforma fiscal Yo creo Pero Esta en particular Es una Que Que da Pues vista De la intención Del gobierno De involucrarse En exceso En la actividad económica De los agentes Económicos En este país Y en particular Aquí Pues estos De comercio O de maquiladoras O sea Si hablamos De libertad económica Y hay indicadores Para eso A nivel mundial Pues es un país En el que cada vez Pierde más libertad económica El agente económico Si se crea Lo que se conoce Como un Big Brother Es decir A través del portal Del SAT Del portal De la Secretaría de Economía Se va a estar Monitoreando prácticamente Toda la economía Nacional Formal Y se va a estar Verificando Que todo se cumpla Con la emisión De facturas Con los FDI Con el IVA Las importaciones temporales Etcétera Etcétera Y teóricamente Si todo funciona En caso de que alguna empresa No esté cumpliendo En este caso Con las reglas De la certificación Pues se le cancelará Su certificación Con el castigo Ahora de tener que pagar El IVA En las importaciones temporales O hay otra alternativa Que se crea Que se conoce Como la fianza Pero también Obviamente Tiene un costo La más barata Pues es la La certificación Con el crédito Que teóricamente Evitaría también El traer recursos Del extranjero Recursos que además No están presupuestados Recordemos que las maquiladoras Trabajan con presupuestos anuales Y no está presupuestado En ninguna maquiladora El utilizar ¿Verdad? No sé Miles y miles de dólares Para estar En IVA Pagando IVA Adelantados Y la gente Quiero un corte rápidamente Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio El Instituto Mexicano De Ejecutivos De Finanzas Es una asociación civil Sin fines de lucro Que convoca Y agrupa A los más importantes Exponentes Del sector financiero Mexicano Somos un organismo Reconocido A nivel nacional E internacional Actualmente Contamos Con más de 1600 socios Entre los que Se encuentran Presidentes Directores generales Directores financieros Directores ejecutivos Profesionales independientes Y directores académicos El objetivo Del instituto Es contribuir Al mejoramiento Profesional y humano De sus asociados Favoreciendo así El desarrollo De la economía Y de la sociedad En general El IMEF Es una de las Ventajas claves Para mantenernos Como profesionales Siempre a la vanguardia Los comités técnicos Son un elemento Fundamental En el desarrollo Profesional De todos nosotros Como ejecutivos De finanzas A través de más De 200 eventos Anuales A nivel nacional Nuestros socios Tienen espacios Idóneos Para actualizarse E intercambiar Conocimientos Y experiencias Con destacados Ponentes Nacionales Y extranjeros Pertenecer al IMEF Me ha permitido Conocer temas Y mantenerme Actualizado Sobre todo Lo que necesito Para mi actividad Diaria Además de hacer Grandes amigos Ampliar mi red De contactos Y por supuesto También hacer Más negocios Que es un lugar IMEF Es un lugar Donde Se pueden desarrollar Profesional y personalmente Las actividades De la Fundación De Investigación IMEF Impulsan la generación De conocimiento Y la innovación Financiera Le invitaría A los ejecutivos Financieros Que entran En el IMEF Porque es un instituto Que les va a dar Mucho valor profesional Los conocimientos Y la gente Con la que vamos A relacionarnos Los vamos a estar Actualizados En la información En lo que se tenga En cuanto a Fisiones de finanzas Y otras cosas más Ser socio IMEF Te permite acceder A diversas publicaciones Como la revista IMEF La revista mexicana De economía Y finanzas E investigaciones De especialistas En temas económicos Financieros Y de negocios Te invito a ti Ejecutivo de finanzas Estás pensando Formar parte De nuestro instituto Que te unas A nuestro sitio Asociarse al IMEF Es sinónimo De capacitarse Más Y más Y más En este mundo Cambiante De la finanza Asimismo Nuestros socios Reciben mensualmente Información clave Para la toma De decisiones A través De los resultados Del indicador IMEF Y del reporte De perspectivas Económicas Es una institución De gran nivel En donde Realmente puedes Conocer O tienes Relaciones Con gente Que pertenece A todos los ramos De la economía En las finanzas Creo que el beneficio De pertenecer A una organización Como el IMEF No importando La edad O la profesión Que tengamos Es inmensa Por todo lo que Podemos compartir Y aprender Dentro del instituto Ser socio IMEF Te da la oportunidad De formar Vínculos personales Y profesionales Con ejecutivos De alto nivel Además de Reconocimiento Y prestigio Como miembro De una organización Financiera líder En el país Continuamos En Solo Negocios Radio Esta entrevista Que hoy Replicamos Es una de 2014 Con quien Entrevistamos Al doctor Miguel Ángel Díaz Marín Que en paz descanse Estamos aquí A Solo Negocios Bien Miguel Ángel Pues Nada más Para sentar Un poco Cómo percibes El mercado Con este asunto Tú tienes relación Con empresas De este tipo Que van a ser sujetas A esta obligación Y en su caso Bueno Pues Escuchas Lo que Pueden Quejarse O señalar O resentir Porque finalmente La maquiladora No es una empresa Que no tuviera que reportar Nada en el pasado Incluso Puede llegar a perder Tu decreto maquila Si no haces tu reporte Correspondiente Con la Secretaría de Economía Inegi El SAP Finalmente pagaban impuestos El tema aduanal Que constantemente lo hacían Y ahora se suma Este nuevo requisito Entonces ¿Qué percibes tú En su voz? Bueno Lo que percibo es que Cuando no se había Emitido Digamos Este decreto De la certificación Había mucha inquietud De parte de las empresas Maquiladoras Hablaban incluso De que Iban a dejar El país Que había Otras opciones Más baratas Etcétera Etcétera Número 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 Y número Dos Dicen Pero si se llegan A certificar Entonces Los americanos Los extranjeros Que son los dueños De las maquiladoras Pues ellos Asumen Que con la certificación Van a volver Otra vez Como estaban El año pasado Es decir Van a estar exentos Entonces Eso tranquilizó De una manera Muy importante Al mercado Y la certificación La ven ellos Como otro trámite Administrativo Más De los que están Acostumbrados a hacer Entonces Se logró el objetivo De tranquilizar A la inversión Extranjera Con la idea De que Se Digamos Se envía Esta reforma Hasta el 2015 Eso dio tranquilidad Y se señala Que Los que obtengan La certificación Supuestamente Las maquiladoras Llamémosle buenas Pues entonces Evitarán Este pago Del IVA Que no está presupuestado Creo que Se logró el objetivo De tranquilizar A la industria Muy bien Y bueno Pues entrando en el tema Además se les da Una atribución Digámoslo De alguna manera De que ellos También puedan Este Fiscalizar A sus proveedores Si Eso Eso viene también Adelante A través De la certificación De contribuyentes Cumplidos Ya vemos Así ¿Verdad? Claro Eso también Es algo que vamos a ver Un poquito más adelante Pero ¿Qué implica Certificarse? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las condicionantes Para poder ejercer? Son certificaciones Para el IVA Y también para IEPS ¿Verdad? También Este También Esta Esta posibilidad En términos generales ¿Quién se puede certificar? Bueno Los que se conocen Como maquiladoras También se conoce Ahora como IMEX ¿Por qué? Ahora el decreto Es un decreto Que se conoce Como De la industria Este Maquiladora Y manufacturera De exportación Se conoce como IMEX Lo que antes era maquiladora También se puede certificar Los recintos fiscales estratégicos Los depósitos fiscales Y también los depósitos Para elaboración Transformación Y reparación En recintos fiscalizados Aunque obviamente Las empresas más conocidas En Ciudad Juárez Pues son las IMEX O las anteriormente Llamadas Maquiladoras Son las que se pueden certificar Y básicamente Pues son las que están Haciendo importaciones Temporales De insumos Que Eventualmente Estaban exentos Y ahora no Habrá empresas Manufactureras Que no hacen importaciones Temporales Sino que ya las hacen Definitivas Esas ya venían pagando El impuesto al valor agregado Esas no se van a certificar No hay efecto No tendrían ningún beneficio De hacerlo Porque ya venían pagando El impuesto al valor agregado Y hacían una producción En México Y vendían en México Esas no les beneficia Esta certificación De acuerdo Continuando con el tema Hay tres tipos De certificación Lo que se conoce Como A, AA Y AAA Básicamente La más básica Es la A Es la que logra Obtener el crédito fiscal La AA Está establecida Para empresas Que demuestren Un compromiso Con el fomento De las cadenas De cumplimiento Y la AAA Que es Digamos La que tiene más beneficios Es una certificación Para empresas Que además De su compromiso Con las cadenas De cumplimiento Se encuentran En su nivel Más alto De eficiencia En el uso De su programa Entonces Cada empresa Inmex O maquiladora Dependiendo De su situación Muy particular Decidirá Si va a solicitar La certificación Una A La AA O la AAA Aquí Dices Bueno Quien sea más eficiente De su operación Y ahorita Volviendo al punto Que señalabas La idea es que Devuelvan Estos insumos Que se regresen Realmente al extranjero Por la ventaja Del permiso Inmex O el decreto Inmex Yo recuerdo Hace 15 años No sé Cuando se discutía Un poquito menos Cuando se discutía El tema De la entrada En vigor Del 13 O 3 Del Telecán Y algunos otros Jugos Una de las cosas Que se presumía Mucho De los logros Era que Se permitía Ya a las maquiladoras Vender en México Su producto Esto no se cancela Simplemente que Tienen que pagar Ibas y dejan El producto aquí Es básicamente Lo que ocurre Porque muchas De estas empresas Grandes Venden a cadenas Productivas Mexicanas Como las automotrices Y eso ya Viene ocurriendo Y en lo normal En lo eficiente Como dice El certificado AAA Pues es que Estén cumpliendo Precisamente Con esos parámetros Que ya venían En cumplimiento normal Bueno Básicamente La plática de hoy Está enfocada Al mundo Del comercio exterior ¿Verdad? El tema que tú mencionas Es así como tú lo dices Para efectos Del comercio exterior Pero hay otro mundo Que afecta A las empresas maquiladoras ¿Verdad? Los CIMES Que es el mundo fiscal Y ese también Cambió radicalmente A partir de 2014 A partir de 2014 Se establece Que ya Para ser maquiladora pura El concepto De maquiladora pura Y tener todos Los beneficios fiscales De la misma No pueden vender En territorio nacional Cambió radicalmente La postura Si venden en México Ya no son maquiladoras puras Y ya no tienen Todos los beneficios fiscales Entonces Es una revolución total De lo que veníamos Viviendo Hasta 2013 Ahora cambia todo En la materia De comercio exterior Y en la materia fiscal Vamos a conseguir Que es un nuevo tipo De empresa A la que se le concede Este permiso A IMEX Y sus beneficios fiscales Y demás Si no quieren Que se afecte El mercado nacional Quieren que importen Deporalmente Se produzca Y se exporte El 100% De esa manera No se afectaría El mercado nacional Que ya estaríamos También entrando A otro tema Sabemos que Hay una queja Generalizada De todas las industrias Mexicanas Acerca de Las importaciones ¿Verdad? Especialmente Las provenientes De China Que han afectado Y siguen afectando Tremendamente A la industria nacional Por eso es que Se está haciendo Ahora el énfasis De que estas maquiladoras Para tener Los beneficios fiscales Deben de exportar El 100% De lo que producen En México Muy bien Bueno Si quieren entonces Entramos ya Aquí Básicamente A estas modalidades Los requisitos ¿Verdad? Para hacer Este Para obtener La certificación Hay requisitos Generales Y requisitos Específicos Para las maquiladoras Aquí los vamos A listar Rápidamente Entre los requisitos Generales Está el contar Con control De inventarios Es decir Se tiene que tener Los software Necesarios El anexo 24 Para demostrar Que lo que yo Importo temporalmente Lo produzco Y lo exporto Que muy sencillo Este ¿No? Según yo He escuchado En algunos temas Tiende a ser Un requisito Complejo Que se supone Que tendrían Que cumplir De cualquier forma Con o sin certificación Pero que no es Necesariamente Algo sencillo De la administración De los almacenes Por la cuantía Enorme De insumos Que manejan Bueno Pero todas las empresas Tienen que tener Un ERP Todas las empresas De este tipo Tienen que tener Un sistema De manejo De sus inventarios Y de sus finanzas Y de sus compras Ya lo tienen Yo me imagino Que será cuestión De agregar un módulo Obviamente Las más grandes Tendrán incluso Quien lo desarrolla Internamente Pero las más pequeñas Van a tener que recurrir Al mercado Me imagino Que algún servicio Que esté tal vez En la nube O algo Más accesible Para ellos Si efectivamente Todas tienen su software Pero como Hacienda No había estado Realmente Presionando Sobre este tema Entonces las empresas Pues de algunas de ellas Entraron En una situación De laxitud ¿Verdad? Han sido laxas En el cumplimiento De este Porque nadie Las ha revisado Entonces Ahora Que se enfrentan A que tienen que regularizarse Pues están Definitivamente Tienen que cambiar Sus políticas Sus softwares Su análisis Su control Porque han sido Algunas de ellas Bastante laxas En el cumplimiento De esta regla ¿Verdad? Como todo Si nadie lo revisaba Pues que pasaba Si el producto Importado temporalmente Se quedaba En el país 18 meses 22 meses 3 años No importaba Pero que no cumplió El requisito El anexo 24 No cumplió El requisito Que tiene que salir Además tardan 18 meses También tiene que ver Hay insumos Que son muy genéricos Por ejemplo En el caso De inyección De plástico Que su insumos Son unas bolitas Son siempre iguales Es difícil controlar Si esa bolita De plástico Cuando entró ¿Verdad? Esa granel ¿Verdad? No tienen un número No se identifican fácilmente Son las maquiladas Que están enfrentando Más problema Para este control Bueno Además de Este control De inventarios Lo que ya mencionábamos Aquí temprano Es que se tienen Que presentar Una opinión positiva Del cumplimiento De obligaciones fiscales Tanto del que La solicita Como de Los socios Los accionistas El representante legal Administrador único Miembros del consejo Y también De sus proveedores ¿Verdad? Lo que mencionaba Aquí el compañero O sea Este es un tema Bien complicado Es hacerte un fiscalizador De Hacienda Verificando que Todos los involucrados En tu En tu contexto De sociedad comercial Como fuese Proveedores, clientes Y tus propios socios Pues estén bien Con Hacienda ¿No? Y es un temita Interesante Claro Y es costo Es lo que te decía Hace un momento Tal vez Obtener la propia Certificación No sea tan costoso En comparación Con todos los Cuatro mil millones Que íbamos a pagar O bueno Que iban a pagar ellos De IVA O que iban a financiarle Digamos al gobierno Por un año Este A lo mejor A lo mejor El proceso Mismo De obtener la certificación No es tan costoso Porque además La certificación La da el SAT ¿No? Me imagino Que no le cobra ¿O sí? No No más El costo En el que incurres Cuando tienes una Pero darle seguimiento A todo eso Pues vas a necesitar Alguien que te esté Dando seguimiento Y donde no haya O excluir esos socios O tener Sustituir proveedores Que es un lío Para las maquiladoras Internamente Sí O ponerlos al día Y lo que cueste ¿No? Están forzando A los proveedores A que todos Estén cumpliendo Con sus obligaciones Fiscales So pena De que una maquiladora Grande Prescinda de sus servicios Porque no tienen Esta certificación A este nivel Se llegaría Entonces ¿Qué va a hacer Ese proveedor? Pues ahora va A ser un proveedor Bien portado Si no quiere perder A su cliente principal ¿Verdad? Sí También Entre otros requisitos Es no encontrarse En el listado De empresas Publicadas por el SAT Un listado Que ustedes ya conocen A través de los medios En donde el SAT Publica Todas las empresas Que tienen adeudos Fiscales Que no están cumpliendo Con sus obligaciones Fiscales Cada 15 días Se actualiza Ese portal No yo no conozco Porque yo salí En el listado El primero de enero Pero este Es nada más El de adeudos Fiscales Ya fincados O también incluye El de no localizados Bueno Ese de no localizados No pero Es simplemente cambió Para personas físicas ¿Cómo? El de no localizados Es solamente Para personas físicas Bueno cambio Al principio de enero Publicaron todos los no localizados Pero ahora ya La primera regla Miscelánea Que modifica Dice que nada más Van a publicar A los no localizados Que deban impuestos O sea Si hay un no localizado Que está al corriente Ese ya no se va a publicar ¿Verdad? Pero bueno Ese es otro De los requisitos También Tienen que tener Obviamente Certificados Con sellos digitales Vigentes Que es básicamente Pues que tengan Puedan emitir Sus facturas Con los famosos CFDI Es decir Que estén al corriente Que tengan los sellos Si no los tienen Quiere decir Que incurrieron En alguna anomalía Y ya no podrían Tener la certificación ¿Alguno de los requisitos Básicos de eso Implica por ejemplo No haber hecho Tus declaraciones En los últimos Creo que tres meses Y no se te cancela Tu sello Si omites una declaración Se te cancela tu sello Efectivamente También acreditar El registro del personal Ante el seguro social Y el pago De cuotas O menos patronales De al menos De 10 empleados Acreditar la inversión En territorio nacional Quiere decir Que están tratando Obviamente De evitar que haya Maquiladoras de papel ¿Verdad? Que pretendan Obtener esta certificación Tiene que ser Una inversión real Ya sea Obviamente Maquinaria Equipo O en un inmueble También pide Que se reporte Nombre y dirección De los clientes Y proveedores En el extranjero Y claro Permitir el acceso Al personal del SAT Para las visitas De inspección El SAT Está totalmente Increíble Y dice No te voy a creer Lo que dice el papel Yo voy a ir a revisar Todo lo que yo quiera Para verificar Que toda la información Que me están dando Esto es real Aquí de la información Que se repite De los clientes Del extranjero Yo recuerdo Haber platicado No me acuerdo Con algunos De los compañeros De ANADE Que si van E incluso Y revisan Que estén Estas personas En ese domicilio Del extranjero Que tienen las facultades Para poder ir Y el presupuesto Si se necesita Voy Y con permiso De la IABES Me imagino Y me introduzco Al país americano Por ejemplo Y verifico Que estas personas Estén Donde dijeron Que debían estar Que existan ¿Verdad? Las preguntas Tienes que ir a otro corte Y continuamos Unos segundos Regresamos No se vaya Continúe En Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Te presentamos La nueva plataforma Para el registro Pago y acceso A los eventos Del IMEF Aquí podrás Registrarte A los foros Nacionales Conferencias Cursos en línea Sesiones de comités Técnicos Y toda la oferta De eventos Que el IMEF Pone a disposición De la comunidad De negocios Veamos Como registrarse Pagar Y acceder A un evento Virtual Paso a paso Paso 1 Completa O genera Tu registro En la plataforma Si eres Asociada O asociado Del IMEF A tu correo Electrónico Registrado Con nosotros Te enviamos El acceso A la plataforma Es importante Que accedas Con tu perfil De asociado Para disfrutar De los descuentos Y precios Preferentes Si no eres Si no eres asociada O asociado Del IMEF Genera tu usuario Y contraseña Siguiendo las instrucciones Que te pide la plataforma Paso 2 Busca el evento De tu interés Puedes buscar Por tipo de evento O por grupo Del IMEF O bien Puedes introducir Algún tema O palabra clave En el buscador También puedes Indicarle a la plataforma Que solo te muestre Los eventos Que son en línea Paso 3 Realiza el registro Y paga el evento Una vez localizado El evento De tu interés Da clic En el botón Inscríbete A continuación Selecciona tus asientos Y da clic En continuar Con el proceso De compra Si compras Dos o más Deberás introducir Los datos De las personas Que asistirán Después revisa Que la cantidad Total a pagar Este correcta O que sea igual A cero Si es una cortesía Completa tu inscripción Introduciendo los datos Que te pide el formulario Después Para realizar el pago Introduce los datos De la tarjeta De crédito O débito Y luego da clic En el botón Completar inscripción A continuación Verás en pantalla Los detalles De tu registro Y En caso de los eventos Virtuales Las instrucciones Para acceder a la sesión También recibirás Vía correo electrónico La confirmación De tu registro Y las instrucciones De acceso al evento En caso de que Este sea virtual Si tienes algún problema Contáctanos al correo Gvillagran Arroba IMEF Punto Org Punto MX O al teléfono 55 9151 5086 En el siguiente enlace Encontrarás más información De soporte Sobre el registro Pago Y acceso A los eventos IMEF Triple W Punto IMEF Punto Org Punto MX Diagonal Soporte Instituto Mexicano De Ejecutivos De Finanzas IMEF Desde 1961 Acompañando a los líderes financieros De México Continuamos En Solo Negocios Radio Esta entrevista Que hoy Replicamos Es una de 2014 Con quien Entrevistamos Al doctor Miguel Ángel Díaz Marín Que en paz descanse Podemos Aquí en Solo Negocios Nos preguntan Hacen dos preguntas Por medio de redes sociales Felipe Una Si la pueden Es Si Esta Si todos los Probadores De maquila Están sujetos A esta verificación Obviamente Nos referimos A eso Ya lo explicaste A los que proveen Insumos directos Pero Obviamente Debe de haber Algunos Probadores Que proveen Insumos directos Y no son IMEX También están sujetos A la regulación Y a la Fiscalización Si La regla dice Que Cuales se consideran Como proveedores Nacionales Dice Todos los que proveen Material directo O insumos Incluyendo aquellos Con los que se realizan Operaciones de transferencia Virtual Es decir Si yo estoy comprando De un proveedor Sea IMEX O no sea IMEX Un material Que incide Directamente En mi producción Ese se va a hacer Considerado como Proveedor nacional Para efectos De la certificación Y esa empresa Pues tendrá que Emitir ¿Verdad? O obtener Su certificación Por parte del SAT De que es un Contribuyente cumplido También está Ahora una nueva regla Que permite Incluso A estas grandes Maquiladoras Que le Entreguen Su número De fiel Los proveedores Y esta empresa Puede Verificar A través del portal Del SAT Eso está más complicado Porque la fiel La firma Si Puede hacerlo Puede verificar Que todos sus proveedores Mes por mes Estén Obteniendo Esa Certificación De cumplimiento Pero yo me imagino Que estas IMEX Que van a tener Las fiel De sus proveedores Van a poder usarlas Para ciertos Accesos Nada más En la página No creo que la van a poder usar Como si ellos fueran El La fiel Si tú dices La fiel La puedes usar Para lo que quieras Pero yo me imagino Que tienen algún acceso En el portal O sea Como tú En el portal De tu empresa Te registras Como administrador Y tienes ciertos accesos ¿No? Y probablemente Algún usuario Se registre Y tiene otros accesos ¿Me explico? Si Pero creo yo Que la fiel No puede limitarse O sea Cuando tienes la fiel Los tres archivos Y las dos contraseñas Tú tienes acceso Completo A lo que tengas Acceso En ese Módulo ¿No? Por decirlo De alguna forma Pero bueno Si Porque es un detalle Que me hubieran que revisar Porque obviamente Se ve la firma Por donde sea No es Imagínate Puede ser que haya Hay algunos candados ¿Verdad? Puede ser que exista eso Pero quiere decir Que Que las maquiladoras Grandes Van a tener Esa información De sus proveedores Y directamente Pueden checar Si son Contribuyentes Cumplidos ¿Verdad? Eso es algo novedoso Tengo una pregunta También que me hace Me dicen Bueno Si no se va a pagar el IVA Respecto a esos 4 mil millones de dólares Que ahorita calculé aquí Muy al Ahí se va Y mañana sale en la prenda Dice Se va de manera Definitiva Temporal Y quien absorbe el impuesto No es que se absorba Es que no existía ese impuesto Y que en un momento dado Si no existía la certificación Pues se pagaría Al existir la certificación De alguna manera El flujo Se va O a nulificar O a A no afectar Tan fuerte Porque si te lo van a regresar Rápidamente Finalmente No es un dinero Que se iba a quedar Para el gasto público mexicano Es un dinero que Que aquí está nada más En el manejo De un Pues yo digo De un tema De supervisión fiscal Del cumplimiento De una empresa Como maquiladora No es tanto Que fuera un dinero Que tuvimos Presupuestados Para gastar en educación O en seguridad O yo que sé Si si Como bien dices El IVA Es un impuesto Que lo va a absorber Solamente el consumidor final Las empresas Simplemente Lo acreditan Lo cobran Y lo netean Pero nunca Lo absorben Finalmente Sin embargo Obviamente Desde el punto De vista De gobierno El uso De cientos De millones De dólares Por varios meses Pues representaba Definitivamente O representaría A Una Liquidez Y un ingreso Financiero Importante De acuerdo Si pero como dices Antes no existía O sea no es que Los que estamos Aquí Lo estamos recortando Sino que no existía Y va a existir Y ahora otra vez Ya no va a existir Pero yo me imagino Que el SAT si le apuesta A que con el cumplimiento De las certificaciones De las Vamos Hay más de 6 mil Maquiladoras en México Seguramente se certificarán Que 3 mil A 4 mil Más o menos Que el cumplimiento Estas Va a forzar A toda la cadena productiva Que tienen Como dices O sea que estén cumpliendo ¿No? Claro Para emitir Esa certificación O esa constancia De que están Al día Sus obligaciones fiscales Que si no me equivoco No es tan complicado Obtenerla En términos del trámite O sea es nada más Meter una información El propio contribuyente En el SAT En la página del SAT Y le emite Su Creo que le llamaban Formato D32 O algún numerito así Y ese papel Es el que vamos a tener Que entregar a la maquiladora Para decirle Oye yo soy un Proveedor cumplido ¿No? Si Pero y el costo Que le genera Al SAT La administración De este O las certificaciones Yo no sé cómo Pedí internamente Pero no es un documento Nuevo Porque para los créditos Financieros De pymes Lo pedían Cuando el dinero Venía de gobierno Y entonces básicamente Es un trámite Relativamente sencillo Como sacar una impresión De tu De tu cédula fiscal Pero Que obviamente El sistema va y se mete A verificar Que estés en tus declaraciones A tiempo Y que no haya Señalamientos administrativos Por la propia autoridad Si, si Tú te refieres A la opinión positiva Del cumplimiento De obligaciones Fiscales Correcto Para diferenciarla De la certificación Es otra cosa ¿Verdad? Bueno Continuando con los requisitos Ahora de los IMEX Para obtener la certificación Pues tienen que tener Precisamente su programa IMEX O antes Se conocía como El programa De maquiladora Registrante El SAT Todos sus domicilios En donde Realicen actividades Vinculadas al programa Demostrado Durante la visita De inspección Que va a ser el SAT Que se cuenta Con la infraestructura Necesaria Para la operación De manufactura Maquila Proceso industrial O de servicio autorizado Quiere decir Que hay que demostrar Que tengo la maquinaria Que tengo las instalaciones Y otra vez Insiste el SAT En que no puede ser Maquiladoras De papel Las que puedan obtener Esta certificación Entonces Lo van a verificar Físicamente Acreditar Que el valor De las mercancías Transformada O retornada Representa Al menos Un 60% Del valor De las importaciones Temporales De insumos Acreditar El legal uso O goce del inmueble Es decir Que tengo un contrato De arrendamiento Que soy dueño Del inmueble Hay que describir Breveamente Las actividades Realizadas Y acreditar A través De un contrato De maquila O de compraventa O de una orden De compra Los pedidos En firme Vigentes Que acredite La continuidad Del proyecto De exportación Tengo que demostrar Que tengo clientes Que me están solicitando Manufactura ¿Y cómo lo amuestra? ¿Con contratos? ¿Con órdenes de compra? Sí Puede ser un contrato De maquila De compraventa O de servicios O pedidos En firme Vigentes De lo negativo Que puede implicar En cuanto al costo Y la implicación Administrativa Que esto va a llevar Una cosa Que podría implicar Algo positivo Para los proveedores Y hablando Un poquito Del tema De proveeduría De maquilas Que no logramos Acrescentar En México Es que Esta vinculación Que se te ha quedado A la hora de yo Demostrarle Que tengo Bien mi situación Fiscal Y que ellos Tienen que estar En esta demostración Auditada Y supervisada Y demás temas Pues en términos Mercantiles Da soporte A la parte De no contar Con contratos Con la maquiladora Porque comúnmente La maquiladora Te da un contrato Para comprarte Proveduría O sea te giró Una orden de compra Y ya Y a veces Muchas maquiladoras O muchos proveedores Tienen temor O tienen complejidad Para poder financiarse Porque les falte Esa documentación Quizá esto Provoque Hacer las veces De esa comprobación Mercantil Pero una orden de compra Es aceptada Si no Claro Pero De todas maneras No puedes vender Sin una orden de compra Ya te une más O sea si tú eres Un placer constante Te une más Esta certificación No claro Obviamente Y el Ah bueno El contrato te une más Pero yo no Yo no veo Que la certificación Obligue a la maquiladora A girarte un contrato No No la obliga A girarte un contrato Ni la estimule Te vincula El hecho De que tú Le tengas que comprobar Tu O sea son Son más instrumentos Documentales Que comprueban La relación Entre la maquiladora Y el Y el proveedor Como para que el proveedor En juicio Pudiera Un otro De decir Si yo soy Yo soy tu proveedor Y me tienes que pagar Lo que me debes En esa presunción De que ves que Cuando pides un financiamiento Te piden Pero ninguna maquiladora Te va a comprar Sin orden de compra De acuerdo Pero Y si te compran Con la orden de compra Te financian con un contrato Entonces Al no haber eso Pero la certificación Te pide para que Para que te certifiques Te pide una Para que compruebes Que eres proveedor de la maquiladora Con una orden de compra suficiente De acuerdo Actualmente No le puedes generar la maquiladora Pero no solo es la orden de compra También es el certificado Del D32 Que digo De la corrupción de Hacienda Y es más O sea se crean más documentos Que van a contextualizar La relación Ese es mi punto O sea ya no nomás Es la orden de compra Sino hay más elementos Que quedan Documentados Para demostrar la relación Y entonces un banco Podría entonces decir Ah bueno Ya no nomás con la orden de compra Que te negaba a darte el crédito Sino te lo doy En razón de que hay más documentos Que si te ilvanan Y comprometen a la maquiladora A pagarte Va a haber más fidelidad Con los proveedores ¿Por qué? Porque son tantos Los documentos Que tiene que Entregar un proveedor Que ya una vez Que lo tienes Y que está Certificado Pues no quieres cambiar De proveedor Porque otro proveedor Tendrías que empezar A conseguir todos estos documentos No bueno Claro Es decir Ahora puede haber más fidelidad Con los proveedores Eso que ni qué Porque ya te incrementa El costo De agregar Un problema Exactamente Si ahorita Si ahorita tiene un costo Y obviamente un riesgo Con esta certificación El costo y el riesgo Van a ser mayores Pero yo veo eso Todavía muy indirecto Como para que Eso incida En la conducta De los bancos En cuanto al crédito Por lo otro Lo otro es Después de O sea Sigue siendo la misma dinámica De la orden de compra La orden de compra Es cuando Cuando ya le lograste vender Y no te amarra A largo plazo Yo creo que La certificación Aunque desde el punto de vista De la maquila Si te reduce el costo Y te reduce el riesgo Y eso puede generar Mayor fidelidad La verdad yo no sé Si el sistema financiero Va a entender eso así Entonces es el mismo sistema Es el mismo sistema Por eso O sea es el mismo sistema Que está atado a lo fiscal Entonces quedan fuerte Continuamos Correcto Regresamos No se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Hola Soy Ernesto Sepúlveda Villarreal Presidente del Comité Técnico Del Indicador IMEF Hemos notado Que a pesar de haber Comenzado a publicar El Indicador IMEF Hace más de 15 años Muchas personas No lo conocen Incluyendo miembros Del propio instituto Por tal motivo Hoy responderé Las 7 preguntas Más frecuentes Sobre esta Importante Herramienta Es un indicador Cualitativo Diseñado Para medir Cambios En el sentido De la actividad Económica Mexicana En el corto Plazo Tiene Dos índices Uno para el sector Manufacturero Y el otro Para el sector No manufacturero Lo construimos Con base En una encuesta Mensual Que recaba La opinión Empresarial Sobre cinco Variables Nuevos pedidos Producción Empleo Oportunidad En la entrega De productos O servicios E inventarios El indicador Imef Está basado En la metodología Que usa El instituto Para la gestión De suministros En Estados Unidos Para calcular Umbral Que distingue Entre la zona De expansión Y de contracción De esta manera Una cifra Mayor a los 50 puntos Sugiere una expansión De la actividad Económica Y una cifra Menor a los 50 puntos Anticipa Una contracción El indicador Imef Puede orientarnos Sobre el sentido De la actividad Económica Pero no Sobre la magnitud Precisa De los cambios Aquí quiero enfatizar Que el Imef Con sus propios Recursos Realiza Mes con mes Todas las operaciones Que permiten Calcular Y publicar El indicador Asimismo A fin de cada mes El comité técnico Del indicador Imef Formado por una Veintena de expertos Del sector privado Público Y académico Se reúne Para interpretar Los resultados Del indicador Y analizar La coyuntura Económica El indicador Permite anticipar Con oportunidad Puntos de giro De la actividad Económica Como sucedió Con el inicio Y el término De la recesión Del año 2009 Por ello Importantes Instituciones Y medios De comunicación Nacionales E internacionales Le dan Seguimiento Contigo Asimismo El indicador Imef Resulta Muy atractivo Para los inversionistas Interesados En nuestro país Naturalmente El indicador Imef Complementa Otros indicadores De la actividad Económica Que se publican En este país El primer día Hábil De cada mes El imef Publica El boletín De prensa Con las cifras Del indicador De una síntesis Del análisis De la coyuntura Económica Elaborado Por su comité Técnico En la propia página Del indicador Imef Asimismo Las cifras Del indicador Imef Se transmiten En los principales Medios financieros Mundiales Como Bloomberg Reuters Y Forbes También se difunden En los diarios Locales Como El Economista El Universal Excelsior Milenio El Financiero Y la revista Imef Entre otros Además Producimos Una cápsula Mensual Para Grupo Radio Fórmula Y convocamos A tres ruedas De prensa Por año A inicios De abril Julio Y octubre En las que Comentamos Los principales Eventos económicos Del trimestre Primo Aquí quiero señalar Que todas las empresas Ubicadas en territorio nacional Pueden responder La encuesta Del indicador Imef Sin importar Su actividad Giro O tamaño Sin embargo Solo una persona Por empresa Debe contestar La encuesta Además Quien lo haga Debe conocer bien La operación De la empresa Idealmente Debe ser Él O la directora General O alguien Cercano Cercano A ellos Para participar El primer paso Es completar El registro En la página Del indicador Que aparece ahora En su pantalla Normalmente Damos respuesta A las solicitudes En un diable Una vez Aprobado El registro Cada vez Recibirá Un correo Electrónico Con un enlace Para contestar La encuesta Esto No le tomará Más De dos minutos Su participación Es fundamental Con gusto Resolveremos Sus dudas Puede Escribirnos A Indicador IMEF Arroba IMEF .org .mx Muchas gracias Por escucharme Y esperamos Contar con su Valiosa Participación Muy pronto Hasta luego Continuamos En Solo Negocios Radio Esta entrevista Que hoy Replicamos Es una De 2014 Con quien Entrevistamos Al doctor Miguel Ángel Díaz Marín Que en paz Descanse Yo creo que nosotros Aquí en Solo Negocios Y bueno Pues hemos platicado Con Miguel Ángel Díaz Marín Doctor En Derecho Fiscal Y que bueno Pues conoce Muy bien De estos temas De la certificación Para las maquinadoras Bueno Pues platicamos De estos requisitos Particulares Ya comentamos Los requisitos Generales Que otros aspectos Relevantes Consideras Que son importantes Conocer Bueno Aquí Vamos a platicar Un poquito De las ventajas De obtener La certificación La A La AA Y la AAA Si nada más Se obtiene la A Se va a tener Derecho A este crédito Ese es básicamente El principal beneficio Y en la A Se tiene que solicitar Anualmente Una nueva Certificación Si se obtiene La AA Este Entre los requisitos Adicionales Me va a pedir Que al menos El 40% De los proveedores Obtengan La opinión positiva Del cumplimiento De obligaciones fiscales Que Para obtener La certificación AA Que Al menos Durante los últimos 5 años Esta empresa Haya realizado Operaciones A la pago Del régimen De maquiladoras Acreditar El pago De cuotas Obreos patronales Durante el ejercicio Anterior De por lo menos 1000 empleados Contar con inversión De por lo menos 50 millones Y que la empresa No tenga créditos fiscales Determinados por el SAT Si quiero la AAA Pues estos porcentajes Varían ¿Verdad? Ahora necesito El 70% De cumplimiento De obligaciones De los proveedores Nacionales Me piden Que al menos Tengan 7 años Trabajando Como empresa Maquiladora Me pedirán 2.500 empleados Y inversiones De al menos 100 millones De pesos De manera tal Que esta AAA Pues es para Las maquiladoras Más grandes Que puedan cumplir Con estas obligaciones Por estas obligaciones Nos comenta Un buen amigo Renato Martínez Que te comente Que no seas Aferrado Felipe Porque bueno Que si hay un Beneficio Hacia el lado Del sector financiero En razón De toda Esta ilvanación Documental Que se va a ir Generando Saludos Renato Gracias por el comentario Y el respaldo Está bien Está bien Pues si Este Es todo un tema Es todo una Que me decían Es un nuevo mundo Empresarial Para el sector Maquilador Y que enfrenta Situaciones Pues no imposibles Pero que incrementa Un poco la burocracia Si Yo creo que Esa es una Conclusión Bueno ahorita Pero ahorita Ya vimos que trae Un beneficio De acuerdo a Los abogados Especialistas financieros Bueno por último Quisiera nada más Esto es importante Que se crea Este sistema De control de cuentas De créditos y garantías Del que hablé al principio Es decir En la página del SAT A partir de 2015 Va a estar este sistema En donde todas las empresas Que obtengan certificación Tienen que anotar Sus importaciones temporales Eso se va a considerar Como un cargo Y se va a descargar Cuando se demuestre Que se está exportando El producto final Va a ser la manera Como se va a controlar Estos créditos Para evitar el pago Del IVA ¿Qué pasa si yo Hago importaciones temporales Pero no Hago la exportación En el término De los 18 meses Que tengo Que tengo derecho? Pues entonces Ahí me va a obligar La ley A pagar Ese impuesto Al valor agregado Porque no tengo Contra que descargar Entonces Se convierte Como lo manejé Al principio En un Big Brother Que Hacienda Va a monitorear Ahora A prácticamente Todas las maquiladoras Para que cumplan Con la mecánica De importar temporalmente Producir O manufacturar En México Y exportar Y de esa manera Evitar Que muchos De los productos Terminados Se queden En el mercado Nacional Sin pagar Los impuestos Es un reporteo Constante Si ahorita Estamos acostumbrados A reportar Por Facebook Hasta cuando comemos Nos va a recordar Todo el proceso A lo mejor Sería bueno Que hicieran Un Facebook Del sat Que lo cambien Al Facebook O que lo cambien Al Facebook Y ahí si Si Todas las maquiladoras Estén tomándose Selfies Todo el día Pues básicamente Es eso Vamos a estar Constantemente Reportando Toda la actividad Y por lo que Quiere el personal Especializado para ello Y por especializado No quiero decir Alguien con conocimientos Extremos en manejo De sistemas Simplemente Alguien que esté Dedicado En el caso Concretamente de Juárez Como nosotros Somos Digamos La región Norte centro Las maquiladoras Que están localizadas En Juárez Tienen que presentar Su solicitud De obtención De certificación En el periodo Desde el 7 de julio Al 7 de agosto De 2014 Ese es el periodo Asignado Para las empresas Que están En Juárez Hablando de De 300 maquiladoras Que hay en Juárez Las que deseen Participar en este esquema O tener estos beneficios Tienen un mes A partir de julio A partir de julio Es cuando tienen que Y estos meses Están aprovechando Todas esas empresas Precisamente Para Prepararse Prepararse Obtener toda la documentación Que les están pidiendo Y de alguna manera Limpiar los saldos Que tienen En donde Hay situaciones En donde No se ha exportado Lo que se importó Temporalmente Hace mucho tiempo Entonces Están aprovechando Todos para Limpiar esos saldos Están hablando Con sus proveedores De sistemas Algunos están Contratando Incluso Personal Adicional Prácticamente Todos han Contratado Personal Externo Experto En el tema Para que Los ayude A obtener La certificación Prácticamente El que no Tenga No obtenga La certificación Pues prácticamente Está condenado A pagar O anticipar Miles de dólares A partir del 2015 Y tardará Varios meses En recuperarlos Nadie quiere eso Todos quieren Obtener la certificación Pero no sabemos Si todos Vayan a poder Obtenerlo ¿Verdad? Todos los Productos Nos preguntan A mí por las redes sociales Todos los productos Tienen el mismo El mismo Tiempo límite Para ser exportados Ah En términos generales Si pero Hay reglas especiales Para lo que se conoce Como los productos sensibles Es a lo que seguramente Se refiere ¿Verdad? Que es Entre los sensibles Por ejemplo Está los textiles Esos tienen reglas especiales Distintas a las reglas Generales Esos pueden afectar más Esos pueden afectar más El mercado nacional Porque el mercado nacional Es muy sensible En la industria textil Y me imagino Que también en términos Del proceso Que tarda En producirse Bueno el tiempo Perdón Que tarda el proceso Productivo de un bien Que actualmente Son cortos Y en estas Industrias Que manejan La maquiladora Automotriz Electrónica Son tiempos muy cortos Incluso en el pasado Había aduanas especiales En donde solamente A través de esas aduanas Se podrían importar Esos productos sensibles Como es el caso De los textiles Y también el caso De las bebidas alcohólicas Entre otros productos sensibles Ahí hay un foco Muy grande Del gobierno Para evitar precisamente Que en el caso De los textiles Se queden en México Y afecten más A la industria textil nacional Que es en términos generales Amplia generadora De trabajo Para muchos mexicanos Una pregunta En materia De uno de los sectores Derivados Que hacen mucho negocio Con El desperdicio De la maquiladora De las recicladoras ¿Qué puede llegar A ocurrir con ellas En razón Del manejo Pues de este desperdicio Que finalmente Es parte del insumo Que se importó Y que se tiene que reportar De alguna manera Pero que a la hora Que se queda O sea Con el espíritu Es que se quede En el proceso reciclado Y se inserte A un proceso productivo Posterior ¿Qué puede ocurrir Con ellos Como consecuencia? O sea ¿Puede ser grave Con respecto a este tema De la certificación? No Ya hay una regla Esta duda surgió Por lo que te decía Que ahora Desde el punto de vista fiscal Se obliga a las maquiladoras A exportar El 100% de su producto Y eso generó Una gran cantidad De preguntas Eso ya se aclaró Y se dice Que en términos generales La maquiladora Va a poder seguir Haciendo las actividades Normales de la maquila Y una actividad normal Es la venta del scrap O la donación Del mismo ¿Verdad? Van a poder donarlo O van a poder venderlo Y el ingreso Que obtengas De esa venta No se va a considerar Como una venta En territorio nacional De producto terminado Eso va a continuar La venta del scrap Y no significa Que los saquen Del régimen fiscal En el que están Lo que si prohibieron Expresamente En la miscelánea fiscal Es que El producto final Que produzcan Con esos insumos importados Lo revendan en México Eso está Prohibido Si quieren ser Maquiladoras puras Y tener todos los beneficios Fiscales Precisamente Por el mismo tema De que De esa manera Afectarían tremendamente A la industria nacional ¿Verdad? Si ese producto Se revende aquí Entonces Para poder vender En México Tienen que exportar Exacto Y ya que Ya los distribuidores Importarán Y pagarán Sus impuestos Y cumplirán Con sus O sea que ahora Eres maquila O no eres maquila Ya no hay con que Una parte la exportas Otra parte se queda aquí Pues de hecho Todo el tiempo Estamos escuchando Quejas muy amargas De nuestros industriales Nacionales ¿Verdad? En Guanajuato Oímos siempre quejas De que el calzado Chino Está perjudicando Tremendamente La industria Ahora estamos viendo Problemas incluso En productos agrícolas ¿Verdad? Creo que va a haber pronto Una manifestación De que quieren que Se cierre la frontera Y no se sigan importando Todos los productos agrícolas Que están afectando Tremendamente también A los productores nacionales Entonces Este tipo de medidas Es para proteger A la industria nacional De estos Productos Que no se vendan En México Si sobre todo Los orientales ¿No? Pero Bueno también hay Algunos productos Que pues aquí Nadie los produce No sé a quién Van a afectar Pues seguramente Hay afectaciones En algunas cadenas Pero yo creo que Si es un tema Que por ejemplo Cuando veamos El tema de Sola Libre Con Alejandro Brugues Se platicaba Que lo que producimos Localmente Realmente no es algo Que se produce En términos de competencia En México O sea Son productos que No terminan siendo Específicamente Aquí en Juárez Aunque si hay Productos muy sensibles Como lo textil Y el calzado Todo eso Y que viene De países como China O bueno Asia Que tienen Costos Sobre todo En mano de obra Muy muy bajos Eso si nos afectaría Grandemente Incluso hasta el nivel Salarial de los mexicanos De acuerdo Miguel Ángel ¿Qué conclusiones Puedes Señalar O incluso Cruzándolo con la experiencia De haber platicado Con clientes Con gente Que esté vinculada A desarrollar esto ¿Cuáles conclusiones Te merecerían Este tema? Bueno Para que también Desde el punto de vista Donero Limpien sus saldos Revisen Todos sus inventarios Revisen también Que no tengan Mercancía de contrabando Porque parte de la visita Seguramente va a ser Revisar Máquina por máquina Equipo y equipo Y de todo eso Se tendrá que demostrar Que se tiene Medimento de importación De lo contrario Seguramente será negada La certificación Si de entrada En la visita Se encuentra Mercancía de contrabando Que no tiene La documentación Para demostrar La legal estancia Del país El tema De certificación Se cruza con el tema Que no está vinculado De manera 100% Pero que De alguna manera Existe De la famosa NEC De las nuevas esquemas De empresa certificada Una empresa NEC Ahorita ya se puede Certificar en IMEX O en este sistema Se entiende Que la empresa NEC Ya lleva la mitad Del camino Y se entiende También que el SAT Va a ser Digamos Más Va a ser más fácil Que una NEC Se certifique Porque ya Hizo mucho De los trámites Aunque el NEC Está más referido A la cuestión De la seguridad ¿Verdad? Pero en fin También el NEC Tiene una ventaja Que se les permite Emitir Pedimentos virtuales De importación De importación y exportación A empresas Que no sean IMEX De manera tal Que algunas ahora Quieren convertirse En NEC Como un paso previo Y después La certificación Las grandes Lo están haciendo De esa manera Prácticamente Estarían cubriendo Todo esto Después Ya sé que no es el tema Pero la NEC También está generando Un problema Un poco importante En la ciudad Porque exige Que los trabajadores Que entren en una maquiladora Que tengan certificación NEC No tengan Antecedentes penales Y no tengan tatuajes Y no tengan Y no tengan Y eso Genera también Una problemática Grande De desempleo De estas gentes Hablamos de esos temas Posteriormente Bueno, bueno Miguel Ángel Muchísimas gracias Por acompañarnos Y bueno Pues seguimos en comunicación Para conocer Cómo avanzamos Con esos temas De las certificaciones Claro No, gracias por la invitación No, gracias a ti Gracias a ti Felipe, nos escuchamos Posteriormente Agradecemos su atención Nos escuchamos De lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solo negocios Radio Mexicana Nuestras noticias Presentó